¡Ay! Entonces tengo razón, me vas a ser dueño. No sabía que te hubieses puesto quédate ahí porque te voy a tirar con algo por la cabeza. Pero yo no me estoy moviendo. ¡Basta! ¡Adiós! 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 Hoy vamos a comer un lugar de comida temana. ¡Iste! ¡Basta! Iba por todos lados, por la cocina, por... Se recorría todo el restaurante. ¡Vale, Valeria! ¿Qué es eso?